Hola amigos, soy el gato todo superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy! ¡Al infinito y más allá! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Esos musanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Escapa coño! ¡Que te matan! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Cuidado! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Soy un crack! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa de mí! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí! ¡Por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Noooo! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!